El sondeo plantea una serie de problemas a los cuales debe dar prioridad el próximo gobierno para que el crecimiento y la creación de empleos no sigan frenándose. Y de cara a cuáles son las propuestas que los candidatos a presidente deben de tener en su plan país para resolver los problemas que más están afectando a los empresarios el día de hoy. Para el sector privado, la inseguridad, la tramitología y la falta de seguridad jurídica son factores que afectan el clima de inversión. La burocracia que existe en este país no le permite a las empresas dedicarse a lo que son buenas y es a vender, a comprar, a desarrollar. Y muchas veces invertimos nuestro tiempo en trámites, en colas, en filas para hacer pagos, para hacer registros. En cuanto a la seguridad, los empresarios consideran que el futuro gobierno debe recuperar los territorios y endurecer medidas de control en las cárceles. Yo creo que la extorsión es una cifra negra de la cual no tenemos mucha información porque ya ni se denuncia por la falta de confianza que existe en las autoridades. También es importante combatir la corrupción en la administración pública e impulsar mecanismos transparentes para elegir a funcionarios de segundo grado. Cómo fortalecer una fiscalía y cómo, entre todo esto, tener reglas claras para que las inversiones puedan venir al país. En otro tema, Javier Steiner lamentó que el gobierno no pidiera el acompañamiento del sector privado en su visita a China. Van a ir a explorar qué se puede conseguir y ojalá que nos tomen en cuenta en un futuro. Nos han adelantado que van a haber algunas mesas de trabajo. Steiner también se refirió a la elección de magistrados y dijo que este retraso valdría la pena solo si garantiza la elección de los idóneos. Para Teleprensa, Canal 33.